Con Solocampo estamos en Victoria, convocatoria de Cementis Idear Paracita Legumbres. El ingeniero Maximiliano Vallejos integra el staff del Inta Victoria y nos habla del cultivo en la región. Bueno, desde Inta Victoria se está trabajando mucho en el tema de lo que es el mejoramiento de lo que son variedades. Nosotros trabajamos en una red de ensayos que depende de Arroyo Seco, de la agencia de Arroyo Seco, que coordina el ingeniero Prieto. Bueno, lo que se hace básicamente en Victoria son replicarse, puede decir, todos los trabajos que él realiza en la zona de Santa Fe, acá en nuestra zona, en Victoria. Victoria es uno de los principales sitios donde se hace arveja y es donde se está trabajando mucho también, no solo en la parte de lo que es rendimiento, producción, sino también en la parte de lo que es la alternativa de la arveja como producto para suplementación animal. Hemos hecho ensayos, por ejemplo, en la experimental de la condición de Uruguay con el tema de Hacienda Vacuna. Hemos hecho ensayos con la experimental de Marcos Juárez, donde se encuentra una unidad porcina, donde básicamente hemos probado el cultivo de arveja dándole a los cerdos. Hemos tenido buenos resultados, no solo en la cuestión, en la parte de vacuna, sino en los cerdos. Y bueno, desde esta agencia siempre se está buscando buscarle esta alternativa al cultivo de la arveja. El ingeniero Maximiliano Vallejos, de Linta Victoria, nos habla del lugar que ocupa la legumbre en esta región, cantidad de hectáreas y el desarrollo y la competencia de cultivo. Bueno, básicamente hoy en día, justamente lo que estuve mostrando, lo que es el cultivo de arveja en nuestra zona debe andar en alrededor de las 1.000, 1.500 hectáreas, ¿no? En el departamento. Pensemos que en Entre Ríos se está sembrando más o menos entre 9.000 y 10.000 hectáreas. Entonces eso repercute más o menos entre 1.000 a 1.500 hectáreas en el departamento. Esto de la arveja es un cultivo donde se puede decir, ocupa capaz un tercer lugar en cuanto al cultivo normal, obviamente el trigo en primer lugar, la colza, donde se está trabajando mucho, y la arveja. Después continúan todos estos nuevos cultivos, ¿no? Llámese carinata, camelina, que son los cultivos que los productores están probando. Pero en orden estaríamos en tercer lugar en cuanto a la arveja. En Moro Hidráulica nos esforzamos para brindar soluciones a la altura de cada necesidad. Es por eso que desde 1973 trabajamos de manera ininterrumpida con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La calidad, nuestra principal fortaleza. Moro Hidráulica. Medio siglo de innovación en movimiento. Con una espalda. Hola. Hola.